Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo más, aquí para el canal. Y bueno, pues hoy estamos, por supuesto, en Hearts of Iron 4, en, bueno, pues otro vídeo bastante interesante acerca de, bueno, pues lo que sería este grandioso juego, bueno, jugando con Finlandia, otro capítulo más, en Rework, que es básicamente el mod que, bueno, pues que tanto nos estaba gustando a todos. Y bueno, pues he de decir que mi objetivo en este, en estos primeros minutos era el de volver a ocupar otra vez, pues esta zona de Estocolmo. De hecho, por lo que parece, mira, el reino de Rumanía se ha quedado con el reino de Bulgaria. Bueno, y bueno, pues lo dicho, la verdad es que, si os soy totalmente sincero, sé que, bueno, pues tenemos varios frentes, uno aquí en el norte, que de hecho hemos tomado, bueno, hemos tomado todas las zonas de puerto, porque tenemos este territorio, que espero que los soviéticos no los conquisten ahora. Parece ser que no, y además, como esto está llegando ahora, pues no tiene pinta de que vayamos a perder. Hay una división italiana, y 18 divisiones finesas que están esperando para reventar a esta gente. He de decir principalmente que, por lo que parece, bueno, pues han, teníamos aquí un pequeño saliente en esta zona. Y nada, por lo que parece, pues, al final decidimos, literalmente, pues dejarlo pasar. No me apetecía nada tener a estos de aquí. Así que nada, voy a hacer una cosa, que va a ser intentar romper aquí la línea. Tenemos, bueno, lo malo que tiene este mod es que se ve... A ver. Bueno, voy a intentar hacerle retroceder con todo. Vale, la idea está en intentar hacerle retroceder a esta buena gente, porque no quiero que me toquen la moral. La idea es reventar a estos. Y, bueno, pues habiendo derrotado a estos, tengo unas divisiones que son como de defensa, que no tienen mala pinta, la verdad. Y que ojalá las pudiera utilizar más, la verdad. Vale, 93. Vale, pues 96. Mira, aquí le estoy... Le estoy dando bastante caña. Vale, pues les voy a ir derrotando poco a poco. Vale, genial. A ver si consigo quitarles algo más. He perdido dos unidades, ¿por qué? Bueno, estoy metiendo como unas 9 o 10 para intentar frenar el avance soviético, que por lo que parece es bastante duro. Los alemanes están metiendo también tropas, ¿eh? Y es verdad que nosotros, bueno, a ver, la verdad que la defensa de, bueno, los alemanes tienen un frente bastante potente en el que están avanzando poquito a poco. Pero la guerra no tiene pinta de que vaya a ser corta, ¿eh? Se ha hecho al revés, tiene pinta de que va a ser larguísima. Pero bueno, lo vamos a intentar y si no sale bien, pues esto es lo que hay. Que necesitamos más equipo, que por cierto, tenemos un montón. Pues perfecto. También necesitaríamos artillería. No es que sean muy buenas estas divisiones. Lo bueno es que Leningrado la hemos tomado y dentro de lo que cabe ahí se ha quedado. Aquí en el norte, bueno, pues parece ser que me han tomado la zona de Karhalla. El sur me lo tomaron. Y bueno, pues con esta buena gente por aquí tampoco hay mucho más que decir. Vale. Lo suyo sería intentar tomarle esta posición, pero bueno. Vale. A ver. Por una parte, sí que es verdad que estas dos tienen pinta de que el combate está medio ganado. De hecho, sigue avanzando. Así que bien. Pero yo qué sé. Bueno, esta cosa, esto por aquí, dentro de lo que cabe, no va mal. Y aquí, pues por lo que parece, los avances que habíamos hecho al principio del capítulo, pues al parecer se han ido a la puta. Como quien dice. A ver, vamos a seguir. Aviones. Y bueno, Tactical Bomber también queríamos. En principio... Pues hombre... Me falta Swedish States, Danish, Infinite States. Bueno. Pues... Mira, ya está. Prácticamente. Prácticamente. Muy bien. Pues acabo de hacer retirarse a todos estos. Mira, si le hago retroceder por aquí... Vale, por lo que parece, los soviéticos están ahí un poco... Están recolocando otra vez tropas. Y parece ser que los alemanes vuelven otra vez a meterse por aquí. Sí, yo en esta zona del sur casi prefiero no liarla demasiado. 82, 81... Vale, por el amor de Dios, necesito derrotar a estos tíos. Es que si derroto a estos... O sea, literalmente ahora mismo, si los derroto... Dios, ¿qué hacen las tropas británicas ahí? Vale. A ver... Venga, otro más. Tú, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que tengo tanta... Tanta pérdida de tropas que es que no puedo con ello. Estamos prácticamente con todo. Es que estas 16 divisiones, o 13, las meto ahí. Bueno, acaban de declarar la guerra a Grecia. Vale, pues por lo que parece, los alemanes están ahí ocupando... Todo el territorio. Vale, pues ahí estamos. Vamos a tomar esta zona. Hay que decir que los soviéticos, por lo que parece, están ahí metiendo un poquito más. Vale. 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 Bueno, pues ya prácticamente lo que nos quedaba era, bueno, pues derrotar a esta gente, los reductos que les quedaban. Y no sé por qué me da la sensación de que aquí los soviéticos van a morir, pero mucho. O sea, de verdad que lo digo. Lo digo en serio. Los soviéticos tienen los días contados. A ver, una de las cosas malas es que España está ahí atacando a Italia y se ha quedado, bueno, ha conseguido una zona bastante guay. Y sigue perdiendo, de hecho, en algunos puntos. Pero, bueno, luego hay desembarcos. Aquí en Holanda han intentado meter dos unidades en Rotterdam, que van a palmar, pero... Además, no palmar de van a morir, pero morir bien. Vale. Pues bueno, seguimos avanzando. Bueno, por lo menos son los soviéticos. Vale, ya está. Bueno, pues la bolsa está. Me quedan tres divisiones. Y actualmente no hay mucho más que decir. Simple y llanamente que hemos ocupado el territorio. Tío, ¿por qué se mueve tanto el cabrón? Tenemos trece divisiones, pero son demasiado tiempo para solo conseguir esto. Vale, por lo que parece, ahora mismo ya no creo que avance mucho más. Esta zona sí que es verdad que el plan ha surtido a efecto en ese sentido. Y hemos conseguido la zona de Petrozaborsk. Que en principio, pues, lo vamos a tener. Aquí es un avance estúpido. Como no estoy seguro de poder ganar, lo mejor que puedo hacer es callarme. Vale, bueno, pues por lo menos... Si vamos obteniendo grande algunos que otros... Algunas que otras cosillas, ¿no? Y beneficios y tal. En principio, los alemanes, pues... A ver, han conquistado zona sur de Finlandia. O sea, de... Sí, de, perdón. De Letonia y Lituania. No estoy yo muy... Bueno, perdón. De hecho, están todavía con lo que sería Letonia. Lituania, perdón. Estonia y Letonia se mantienen totalmente fieles a esta gente. Los alemanes no parece que vayan a avanzar mucho. No parece que tengamos nada de nada, macho. Y a mí me está jodiendo. Porque yo a los rusos sí que es verdad que les estoy dando mucha caña. Pero va a hacer falta muchas cosas, ¿no? Para derrotarlos. A ver, lo que pasa es que es verdad que les hemos abierto un frente bastante gordo. Vale, los griegos parece que bueno. Es que en realidad, o sea, mirad el territorio. Estamos por aquí cercados. Por aquí cercados. Y por aquí cercados. Entonces es jodido para mí. Y bueno, ahí le están haciendo desembarcos, pero de una manera brutal. Luego, mientras tanto, Japón ahí, con su... Espera de coprosperidad. A esto se la sopla todo. Vale. Pues... Bueno, todavía quedan estas. Que parece ser que están recibiendo algunos refuerzos. Vale. Vale. A mí es que me va un poco igual, la verdad. No me quiero ni siquiera retirar de manera escalonada. Yo tengo un frente ahí. Y va afuera. ¿Cuántas unidades tiene España? Ah, es que ni siquiera es España. Es que... A ver. Bueno, Italia tiene 155. Pero es que el gobierno español en Madrid, ahora tiene entre 48 y tal. Y es que el tema está en los italianos. Les están atacando a los italianos y no consiguen nada. Nada, pero bueno. Por lo menos los italianos y estos no están empezando a avanzar. Lo bueno es que los soviéticos, por lo que parece, les están atacando a los alemanes y no están perdiendo nada de tropas. Vale. Hemos perdido algunas tropas. Vale. Pues me parece a mí que este episodio va a estar bastante bueno. Estamos ya en enero del año 40 y pico. Y Japón, por lo que parece, pues no se va a meter por aquí. Bueno, he de decir que más o menos dentro de lo que cabe... Es que en realidad todas las potencias centrales, por ejemplo, Hungría está con nosotros también. O sea, que va a ser bastante duro, ¿no? Meterse por aquí. Vale. No parece... Bueno, aquí es que en realidad el problema que tienen los italianos es el hecho de que tienen toda la fila llena de... De unidades inglesas. A ver si en un futuro rompen la línea o qué harán. Y bueno, chicos, yo creo que este episodio tampoco mi objetivo era tomar esta zona. Lo hemos conseguido. Luego por otra parte me quedan estas divisiones que se las van a limpiar dentro de lo que cabe. Lo único bueno es que las mías no... Bueno, yo de momento me voy a quedar ahí, ¿sabes? Y nada, pues nos quedaríamos en esta zona habiendo perdido un montón de divisiones, pero demasiadas. Por esta zona. De hecho, bueno, parece ser que están trayendo estas divisiones. Que se habían retirado... De hecho, se habían retirado de la zona esta. Que la habíamos tomado, pero bueno, que en principio... Al final nada. Esto es... Danés. Y... pues nada. Tampoco hay mucho más... Que decir. Me gustaría tener algo más de... Bueno, esto... Esto aquí hemos perdido algunos aviones. En principio, sobre todo, luchando contra las... Vamos, las zonas estas de... Contra la flota soviética. Y bueno, pues en principio, más o menos el frente en el año 41 está mínimamente estable. Tropas tenemos. Y artillerías, más o menos. Pues también... También he visto que tenemos. De todos modos, os diré... Darle un buen like al vídeo. Espero que os haya gustado. Y veremos a ver qué tal continúa esta campaña. Adiós.